Ella casi nunca puede dormir Anda entre sueños Viviendo un sueño Buscando mil y una noche Mil y una noche Mil y una noche Ella casi nunca puede dormir Anda entre sueños Viviendo un sueño Buscando mil y una noche Mil y una noche Mil y una noche Comprase un yate Montar un caballo Pura sangre Se ve viajando al lado de su hombre Claro que no me da hambre Si la veo y me mira A los ojos me convierte en alambre Ya no quiero seguir siendo el desmadre De la cama de otra chica que no tenga tu porte Por un beso de esa flaca moriría al instante Como fotografía sacadas de minicón Que compramos en el viaje a Marte Me dio en el clavo Me tiene enterrado en su lacio cabello Soy aquel que sin problemas Encuentra dilemas a lo mucho a lo poco Como flechaste Morena si tu supieras Que para mi eres especial Sin importar que te aprieten las cadenas Más dame 5 de tu tiempo Y suelto a carcajadas tus caderas Ella casi nunca puede dormir Anda entre sueños Viviendo un sueño Buscando mil y una noche Mil y una noche Mil y una noche Ella casi nunca puede dormir Anda entre sueños Viviendo un sueño Buscando mil y una noche Mil y una noche Mil y una noche Dímelo, dímelo Dime si fallaste otra vez Pa' encontrarte en otra cara no trates Dime si estoy loco por hablarte Si me vuelvo un recuerdo de una historia que no conté Si nada es igual alucino con volver Dime, 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 dímelo Dime si fallaste otra vez Pa' encontrarte en otra cara no trates Dime si estoy loco por hablarte Si me vuelvo un recuerdo de una historia que no conté Si nada es igual alucino, 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 alucino con volver Dime si fallaste otra vez Pa' encontrarte en otra cara no trates Dime si estoy loco por hablarte Si me vuelvo un recuerdo de una historia que no conté Si nada es igual alucino, 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 alucino con volver Bad Boy 21 en el beat On Air One en los controles Y ya estáis igual alucino, 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 alucino con volver